¿Quieres poner por aquí a hacer un video? Jalito, estoy en vivo. Esperemos un poquitito. Hola, ¿cómo están muchachos? Gusto saludarlos hoy día. La verdad que quise tomar contacto con ustedes en vivo. Estamos ahora recorriendo nuestro distrito, camino a Rengo, pero es imposible no detener la jornada. Y le voy a pedir aquí a Alejandro que se pare un segundito. Simplemente, no solo para enviarle mis condolencias al cabo Eugenio Naín, a su familia, pero déjenme serles súper francos, estoy profundamente frustrado, estoy profundamente enrabiado, estoy profundamente con pena. Estoy con pena porque ¿cuántos más tienen que sufrir? ¿Cuántos más no somos capaces de reponerle las posibilidades de defensa a carabineros de Chile? ¿Cuánta gente más tiene que fallecer para que sigamos con esta cobardía de no defenderlo? Me llaman carabineros de allá de la zona y familiares de los carabineros de la zona, desesperados, porque no tienen capacidad de defenderse. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Por algunos pocos, la verdad es que hoy día no tenemos capacidad de defenderlo. Y aquí esta tontera de si uno está por un lado o por el otro, que si está con el caballero que... No, señores. Si aquí no se trata si uno está con uno o con otro. Se trata de que hasta cuándo no cuentan con apoyo político nuestros carabineros. Se trata de que hasta cuándo no tienen capacidad de defenderse. O me van a decir que aquí los balazos que recibió este carabinero que significó su muerte fueron balas... Para que sepan, son casi balas de guerra. Así que, ¿qué más estamos esperando? Me dicen que el ministro del Interior va a ir a la zona. ¿Y qué sirve que vaya a la zona? Si lo que necesitamos más que que vaya a la zona es que le reponga sus capacidades de defensa y que le den respaldo político. Y aquí todos vamos enviando condolencias. ¿Y qué sacamos con enviar condolencias? Si lo que necesitamos es prestarle ropa en el Congreso a la ley de modernización. Entonces ya basta, ya, po. Basta condenas morales. Basta de condenas por Twitter. Si aquí lo que necesitamos es ponernos los pantalones largos. Así que perdónenme, pero quise parar la jornada porque estoy cabreado. Estoy cabreado de que miremos para el techo y que como gobierno no seamos capaces de prestarle respaldo político a carabineros. Y sucumbimos ante las consignas que de aquellos que no son capaces de distinguir el legítimo uso de la fuerza para repeler la violencia asesina respecto de algunos pocos que quizás se corren para el lado. Pero bueno, tendrán que ser juzgados. Pero la inmensa mayoría de los carabineros de Chile salen a ponerle el pechito a las balas para que usted y yo podamos dormir en paz en nuestras casas. Así que o empezamos a prestarle respaldo político a carabineros o de verdad no sé dónde vamos a terminar. Y era imposible para mí enterarme que don Eugenio Naim, víctima del terrorismo que tiene ahí instalado en la Araucanía, fallece y seguir adelante como que todo siguiera. Como que nos diera lo mismo. Como que fuera un caso más. Ya está bueno ya. Ya está bueno ya. Así que basta condenas morales. Basta de ir a la zona. Basta de enviar condolencias. Ya está bueno ya. Repongámosle por favor las capacidades de defensa carabineros. Me llaman angustiados allá de la zona. Un teniente me llama desesperado, me dice diputado por favor, nos hacen, perdónenme el castellano, nos hacen mierda los cuarteles. Nos hacen mierda los cuarteles y no podemos salir a defendernos. Y resulta que ahora le están pidiendo amnistía respecto de lo único que nos faltaba. Entonces por favor, ¿hasta cuándo nos recuperamos el sentido común aquí en este país? Así que por favor se los pido. Basta condenas morales. Basta de ir a la zona. Basta de... Está bueno ya. Si aquí lo que necesitamos es que nos pongamos los pantalones largos y que le repongamos la capacidad de defensa carabineros de Chile para que defienda a la inmensa mayoría de chilenos honestos y decentes que se sacan a la mierda para sacar adelante a sus familias. Yo perdónenme, pero no podía seguir impavio. Así que le dije a don Alejandro que teníamos que parar para poder enviar este mensaje. Así que que Dios los bendiga. Si ven a un carabinero en la calle, denle las gracias por el servicio que presta. A diferencia de la familia, de la inmensa mayoría chilena, la familia de los carabineros no saben si van a volver con vida en la noche. Y en el caso de Eugenio Nain, padre de dos hijos, uno chico, hoy día no va a poder volver a su casa. Está bueno ya. Ya, que Dios los bendiga.